¡Sexenio TV presenta! Nosotros tenemos un enorme compromiso con los habitantes del Estado. Y en este sentido, me parece que estamos viviendo tiempos complicados a nivel nacional, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de seguridad. Y esto nos obliga no sólo a atender los efectos de la problemática, sino sus causas. También se tiene que fortalecer el tejido social. Y por eso el día de hoy, en el municipio de Tehuacán, concretamente en el Tepeyac, vamos a iniciar la construcción de un centro de prevención del delito y participación ciudadana que tendrá una inversión de 13 millones 643 mil pesos. De la misma manera, aquí en San Marcos estamos inaugurando esta cancha de usos múltiples y fútbol 7. Me parece que es muy importante darle a los jóvenes espacios para que puedan hacer deporte, para que puedan estar haciendo equipo con sus compañeros. Es el día de hoy que en el municipio de Tehuacán, el gobierno del Estado va a hacer una inversión de 59 millones de pesos para construir una casa de justicia. Porque queremos que los juicios los gane quien tenga la razón y no quien tenga dinero o esté cerca del poder. Estamos valorando, yo soy un hombre de muchas convicciones, yo soy un hombre agradecido siempre con la ciudadanía, estamos esperando los tiempos, pero sí lo puedo adelantar y lo puedo adelantar de manera categórica. Las personas tuvieron confianza en un servidor, estamos cumpliendo con los compromisos, tenemos capacidad para seguir trabajando con mucho, mucho esfuerzo y siempre tener el valor. Si uno va a tomar una decisión para dar un paso adelante, debe ser con ese paso y ese compromiso que nos dio la sociedad. Y efectivamente, algo que valoraría y algo que he venido comentándole al interior de Tony Gally y a Tony Gally, es que podríamos ser y debe de ser en este caso, si se dieran los tiempos ya, una licencia definitiva. Ese es el valor con el que tendríamos que entrarle a una elección y seguirle cumpliendo a las poblanas y a los poblanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!